Hola, bienvenidos de nuevo a Canal Enfermero. Estamos un día más en el programa Entrevista con y hoy vamos a hacerlo de forma virtual y no en el plató porque las circunstancias pues obligan a no viajar, pero no pasa nada. La información llegará a todas las enfermeras a través de su televisión de cabecera. Hoy nos acompañan dos enfermeras que acaban de recibir un prestigioso premio por sus investigaciones en el campo de la esclerosis múltiple. El Premio Internacional Nightingale 2020 lo otorga la Organización Internacional de Enfermería Especializada en Esclerosis Múltiple con el apoyo de la compañía Merck y eso pues les va a permitir, el premio les va a permitir hacer nuevas investigaciones muy importantes en los cuidados que se prestan a estos pacientes con esclerosis múltiple y es un campo donde ambas las enfermeras tienen un papel muy relevante y cada vez más relevante pero no siempre muy conocido por la población ni por las compañeras. Sin más, nuestras invitadas de hoy son Marina González del Río que trabaja en la unidad de neuroinmunología y esclerosis múltiple de la unidad de neuroinmunología del Instituto Biomédico de Girona y ella pues es una enfermera joven como podéis ver y cuenta con un máster de atención y cuidados paliativos y pronto será doctora. Nuestra otra enfermera de hoy es Heidi Golkoechea, nació en Perú pero lleva ya más de 15 años residiendo en España y trabaja en la unidad de esclerosis múltiple del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Con ella vamos a hablar, como decíamos, de esta enfermedad, la esclerosis múltiple, una dolencia para la que han surgido en los últimos años nuevas opciones terapéuticas, afortunadamente para los pacientes y cuyos afectados pues requieren unos cuidados muy importantes que prestan las enfermeras como Marina y como Heidi que además encima investigan y reciben premios que no es nada habitual, encima dotados con una buena cuantía económica para que puedan seguir trabajando por los pacientes con sus investigaciones. Bueno, Heidi y Marina, bienvenidas a Canal Enfermero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, como comentábamos, ¿os ha sorprendido la concesión de este premio? ¿Era inesperado? Sabéis, tenéis un poco factible que os lo diesen. ¿Cómo lo habéis vivido la buena noticia? Bueno, en mi caso es una convocatoria que lanzó la IOMS, la Organización Internacional de Enfermeras en Esclerosis Múltiple y la verdad es que los tiempos igual, en mi caso, fueron muy precipitados pero sacamos adelante el proyecto y lo presentamos y para nuestra sorpresa nos lo cogieron muy emocionados. Ha sido un trabajo intenso durante un corto periodo de tiempo pero ha salido adelante. Y tú Marina también, ¿llevabas trabajando mucho tiempo en este campo? ¿Cómo llegó el galardón? Con un proyecto en el que trabajamos muchísimo, no nos lo esperábamos porque éramos muchísimos candidatos y a veces sufrimos un poco el complejo de inferioridad, que los grandes investigadores son los de fuera. Entonces nos alegramos muchísimo, en mi caso, por el reconocimiento personal pero también por el colectivo y sobre todo porque hemos sido dos las galardonadas y tenemos que sentirnos muy orgullosas de haberlo conseguido. Y hablarnos un poco de esas investigaciones, esos proyectos de investigación, ¿en qué línea van? ¿Cómo pueden ayudar al paciente? En nuestro caso es un proyecto que lo que buscamos es encontrar una herramienta que nos permita medir de forma válida y eficaz el conocimiento que tienen las personas con esclerosis múltiple sobre su enfermedad. Y esto que parece tan sencillo, de momento no lo estamos aplicando y nos permite, por un lado, usar herramientas para medir el impacto que tiene esa tarea tan importante en enfermería, que es la educación para la salud y por parte de los pacientes es como la base que les dice, oye, ¿qué es lo que tengo que saber sobre mi enfermedad? Eso se traduce en más conocimiento, más conocimiento, más autonomía y, por lo tanto, más calidad de vida, que es nuestro objetivo primero en una enfermedad como es la esclerosis múltiple. Porque coincidirás conmigo, no lo sé, en que en esta patología despista muchísimo al paciente en el momento del diagnóstico porque tiene múltiples caras y puedes tener un impacto relativamente llevable en el paciente o gravísimo y mortal y luego también porque hay quien lo confunde con la ELA, piensa que se va a morir mañana, no sabe que hay avances. Es un campo complicado, ¿no?, para vosotras. Correctísimo. Es una enfermedad que desde el momento cero, ¿no?, plantea muchísimas dudas a las personas que la sufren y, por lo tanto, enfermería es un referente para irlas guiando y acompañando durante todo el proceso porque no olvidemos que es crónica. Entonces, las necesidades y los conocimientos que uno tiene que saber van evolucionando a lo largo de la vida de estas personas. Ajá. Y tú, Heidi, ¿cuál ha sido un poco tu proyecto de investigación en el regreso de Bonañón? Sí. Es un proyecto que recoge el impacto de la consulta de enfermera de práctica avanzada. Es una consulta que se creó aquí en el hospital hace un año y lo que vamos a hacer es recoger todas las variables, todo lo que hace enfermería en este proceso de atención al paciente, sobre todo para mejorar. La mejora de la atención, como bien ha dicho Marina, es una enfermedad crónica que requiere de mucho tiempo, mucha atención y muchos hospitales no disponen de esa figura clave de la enfermera, de la enfermera de práctica avanzada en esclerosis múltiple en este caso. Y, o sea, eso es básicamente el proyecto donde va dirigido. Porque es un campo de esclerosis múltiple, los neurólogos y todos los especialistas coinciden en que esas unidades multidisciplinares funcionan muy bien en los hospitales donde puede haberla, pues como es el caso de los grandes hospitales de este país. Pero no se conoce muy bien qué rol tiene la enfermera dentro de esa unidad. ¿De qué se encargan principalmente las enfermeras en los cuidados del paciente con esclerosis múltiple? La enfermera básicamente, o sea, la enfermera es el referente. El referente en la unidad de esclerosis múltiple. No sea, ya sea para la atención al paciente directa, la gestora de casos, la que puede planificar, ofrecer un plan de cuidados adecuado al paciente, es el nexo de comunicación entre paciente y enfermera. Muchas veces el canal de comunicación paciente-neurólogo es muy difícil, ¿vale? Por eso la enfermera es el filtro para que esa gestión se lleve a cabo. Evidentemente también la sintomatología es muy variada en la esclerosis múltiple y muchas veces los pacientes ya no es por sintomatología sino por dudas generales. Entonces la enfermera que está especializada en este campo es capaz de resolver cierta sintomatología evitando acudir a urgencias de hospitales, evitando consultas en atención primaria. Es la gestora de esos casos. Claro, lo que pasa es que luego, por ejemplo, en unidades no tan consolidadas, puede pasar que entren enfermeras sin esa especialización o que estén un tiempo y las cambien de sitio. ¿Hace falta que en neurología, en un campo como la neurología, que es tan complejo, haya enfermeras con una cierta estabilidad laboral dentro de una unidad especializada? ¿Cómo lo veis eso? Sí, yo creo que no es solo en esclerosis múltiple o solo en neurología, sino que obviamente enfermería debe luchar por esas especialidades y esa estabilidad que nos hace estar seguras en nuestro trabajo y poder ofrecer los cuidados de calidad que estamos buscando y de excelencia. Una cosa que no se... Sí, coincido con Marina totalmente porque no solamente en esclerosis múltiple, la enfermera tendría que tener una estabilidad en las diferentes patologías. No os he preguntado un poco, estáis inmersas ahora en el proyecto de investigación, ¿cuándo esperáis tener resultados muy concluyentes para poder defender con esos datos la tesis de la gestión de casos o la utilización de nuevas escalas para comunicarse con el paciente y valorar su estado? ¿Cuáles son un poco los plazos que os habéis marcado? En mi caso, el proyecto es de seis meses. En seis meses tendríamos que dar... Estamos empezando a recoger datos ahora en octubre y en seis meses daremos datos preliminares sobre el impacto que tiene la consulta. ¿Y en tu caso, Marina? En el caso de nuestro equipo, sí que es verdad que la pandemia bloqueó totalmente el proyecto y por lo tanto ha sufrido un revés. Lo hemos retomado ahora. Esperábamos tener resultados ya un poquito antes de esta primera etapa, que es la identificación de los instrumentos y su análisis, que esperamos acabarla a principios del año que viene. Es verdad que la segunda etapa, que tal vez es la más interesante, la de adaptar o generar un instrumento nuevo, sí que necesitaremos por lo menos un añito más para sacar resultados concluyentes. Bueno, aquí en los medios del Consejo General de Enfermería, en el canal Enfermero, en el diario Enfermero, estaremos dando cuenta de vuestros avances para que lo conozcan todas las enfermeras y surjan más iniciativas como la vuestra y trabajo en red. Has mencionado, Marina, el tema de la pandemia, que es el monotema que nos domina nuestras vidas. ¿Cómo ha afectado a los pacientes el impacto del coronavirus? En otros campos se están retrasando consultas, hay gente que no está viendo deteriorada su progresión o no está accediendo a los nuevos tratamientos debido al miedo a acudir al centro sanitario, a los problemas de falta de personal. ¿Cómo está el caso de los pacientes con esclerosis múltiple? Creo que el punto principal, y sobre todo cuando nos referimos a marzo, el principal hándicap fue la incertidumbre, es decir, no poder dar respuesta, aunque sí un mensaje tranquilizador, el equipo sanitario sigue estando aquí, vais a recibir todo el apoyo que necesitéis. Sí que es verdad que a medida que iba llegando información, se iba normalizando otra vez el servicio y que tenemos que tener en cuenta, tal vez un punto muy positivo, que es el poder transformador que ha tenido la pandemia en todos los niveles del sistema sanitario en nuestro caso. Supongo que Heidi tal vez pueda compartir también la experiencia conmigo. hemos introducido las visitas virtuales, es decir, aunque hubo unos meses que sí que es cierto que se tuvo que retrasar ciertas visitas, se ha retomado prácticamente el trabajo habitual. Qué buena noticia, por lo menos no todo es negro y horrible. Y en el caso del negro de Marañón, ¿cómo lo habéis llevado desde la unidad el COVID? En general, el hospital ha sido muy difícil. Los meses de marzo lo hemos pasado muy mal. Y nos hemos tenido que adaptar a todas estas situaciones, como Marina dices, de forma telemática, por correo electrónico, por teléfono, utilizando estas vías de información, estos canales de comunicación con el paciente, y haciendo nuevos protocolos, sobre todo porque los tratamientos, aquellos que son inmunosupresores, han tenido que retrasar el inicio. Ha sido muy difícil. ¿Qué hemos aprendido? Que podemos adaptarnos a todos estos cambios. Bueno, pues, así que si nos estamos quedando sin tiempo, queríamos daros la enhorabuena por este premio, por poder, que os va a permitir hacer unas investigaciones que se van a traducir sin duda en bienestar para el paciente y bienestar para los profesionales, que van a tener más herramientas a su disposición. Y que seáis la punta de lanza de esas enfermeras que investigan, que pelean, que buscan becas, como decía Marina, que luego nos pueden dar, que no se las dan siempre a otros, pero hay que presentarse, hay que trabajar duro como hacéis vosotras. Y os agradecemos de corazón esta conexión para hablarles que no es múltiple, es un tema de máxima actualidad que no va a ser todo el COVID. Sin más, nos despedimos. Heidi Goicoechea, María González, muchas gracias por estar aquí. Y a todos vosotros, recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis las mejores entrevistas, reportajes, noticias, toda la actualidad de la profesión más allá del COVID aquí en vuestra televisión, en Canal Enfermero. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. ¡Gracias!